Estamos armando este CNC Plasma que se va para San Luis Potosí y apenas llevamos el marco principal que es un HSS de 6x4 aquí lo vital y lo más importante, una de las cosas más importantes a la construcción de una máquina es que sus medidas de diagonal con su contra diagonal la medida de un lado, del lado largo con la del otro y la del corto con la del otro lado corto sean iguales de manera correspondiente ya teniendo bien estas medidas con una tolerancia máximo de un milímetro es en donde hacemos mucha énfasis o de mi parte hago énfasis en los chavos aquí los chicos que están trabajando que seamos muy precisos porque es clave para que el corrimiento del puente sea parejito aún así si tuviéramos un milímetro de tolerancia por ejemplo en este caso la tenemos este lado es más grande no recuerdo si es el de allá o es este pero uno es un milímetro más grande no nos afecta en el centro es donde se empieza a construir el puente para que tenga la compensación de ese milímetro medio milímetro hacia allá y medio milímetro hacia acá de igual modo las caras del HCS esta cara que son 6 pulgadas se mantienen de manera paralela se cuida que sea de manera que quede de manera paralela lo más exacto con la de acá o sea la medida de la parte de arriba con la parte de arriba debe de ser la misma que la parte de abajo con la parte de abajo de aquí y de igual modo la parte de arriba de aquí con la parte de arriba en la de abajo con la de abajo básicamente haciendo bien esto aunque nos demoremos un poco más pero es un punto clave para esta máquina para cualquier máquina ya estamos asegurando bastante precisión que va a tener al final el CNC la parte de abajo